Me encanta estar con Connie porque hoy vamos a reciclar. Seguimos reciclando. Está muy bueno, a todo el mundo le encanta. Cuando sacamos reciclaje en el programa... Tal cual, pero ¿no te pasa que a veces vos vas al living y ves otra vez los mismos almohadones y decís, no, quiero un cambio? O pintaste la pared y esto ya no combina. Totalmente, totalmente. Bueno, reciclamos. Además me encanta reciclar porque vos podés, en este caso, te la ingeniaste. Porque se ha estampado el almohadón y quedó buenísimo. Exacto, exacto. O sea, fue jugado un poco. Pero no, la pegaste. Está bueno, como unos mandalas, flores. En este caso pintado a mano y en este caso utilizando stencils que, bueno, son nuevos diseños y hay que utilizarlos. Mandala sobre mandala. Está muy bueno. Ahí estamos. Ahí estamos viendo todos los productos de Plantec, por supuesto, que es pintura para tela. Pintura para tela. Esténciles y todo lo que tenés a mano. Bueno, porque cuando te da reciclar, decís, tengo que tener todo a mano. Todo, todo, todo. Es más, no lo traje acá ni lo usé, pero también con servilleta, tranquilamente. Todo, ¿eh? Bueno, vamos al paso a paso. Dale. Me encantó. Bueno, el primer paso consiste en darle un fondo blanco, ¿sí? Sobre este estampado que es bastante jugado. Para eso utilizamos la pintura blanca de tela, ¿sí? Y un taponador. En este caso un taponador que tiene un diámetro mayor. Ya tengo cargada la pintura sobre esta bandejita. Cargo con el taponador. Descargo. Y ya voy aplicando de esta forma, ¿sí? Que es el estarsido, que es la técnica del trabajo con esténcil. Una técnica milenaria que la implementaron mucho los egipcios. Una vez que tengo seco, la primer parte que es esta de haberle dado, una base blanca, busco la coincidencia. Ahí estamos. Obviamente esto también lo puedo hacer en el momento, ¿no? O sea, no hace falta esperar que el blanco esté seco. Vuelvo a cargar. Comienzo con un tono lila en el centro del esténcil. Con las gutas darle una decoración, unos detalles finales, ¿sí? En este caso trabajo con la guta blanca y, ¿por qué no? También la violeta dándole todo este tipo de decoración. Comienzo con un tono lila en el centro del esténcil. Comienzo con un tono lila en el centro del esténcil.